Reconocerte en la mañana Reconocerte en la tarde y en la noche Es también alabarte Señor Reconocer lo que haces por nosotros a cada instante En lo cotidiano En la vida que nos das Te alabo Jesús Te alabo en la mañana de mis días Y cuando llega la tarde a mi corazón En las noches estrelladas puedo verte mi Creador Día a día me estás acabando precioso amor Y cada día que pasa me enamoras más y más Me estás acabando de verdad Y cada día que pasa me enamoras más y más Me estás acabando de verdad Así como derrite el sol a la acera Así derrite mi alma al Señor Cada vez que lo encuentro Cada vez que lo busco El Señor me acaba El Señor me acaba Me derrite Termina conmigo Y sobre todo me hace feliz Derrite mi humanidad Derrite mi pecado Que alabo en la sonrisa de mis hermanos Aún en los que no conocen tu amor En las noches estrelladas puedo verte mi Creador Día a día me estás acabando precioso amor Y cada día que pasa me enamoras más y más Y cada día que pasa me enamoras más y más Me estás acabando de verdad Me estás acabando de verdad Me estás acabando de verdad